Muy buenas podcasteros y bienvenido al último tema del curso, último tema por ahora porque tendrán que sufrir igual algún que otro extra porque ya me han comentado en algunos correos y en Twitter la necesidad de indagar un poquito más en alguna especificación más de algo que estoy comentando por aquí y yo creo que sería interesante pues terminar de enriquecer este curso de podcasting, de podcasting libre para todos ustedes. Mi nombre como ya saben es Juan Febles y a través de Podcast Lino estoy haciendo este curso, un curso de podcasting para utilizar y crear tu podcast a través de herramientas libres. Como ven estamos en el último, la última sección aparte de los extras que pueda ir añadiendo por demanda de los oyentes y bueno pues lo que vamos a hacer es crear una cuenta en GitLab para tu podcast, realizar un fork que ya veremos lo que es eso, de bifurcar, modificar y configurar tu GitLab Paste a través de Jekyll y Mardown vas a ver qué fácil es y a través también de Mardown vamos a realizar los podcasts como episodios para el feed y revisar un poquito el feed a ver cómo está, si va bien, si funciona y si lo puedes utilizar para dar a conocer y difundir tu propio podcast. Bueno pues vamos allá, vamos lo primero a ver el podcast que tenemos hecho, vamos a darle a F5 y lo tenemos así, tenemos el avatar que ya hicimos donde le quitéis lo que bueno frente al micrófono porque ya se ve aquí perfectamente y aquí en una carátula tan pequeñita igual no lo iba a ver y vamos a ver dónde sale todo esto. Lo primero de todo, vamos por partes y no nos hagamos un lío, vamos a sacar nuestra, nuestro propio, pues nuestra propia cuenta en GitLab, es muy fácil, aquí ponemos un nombre y en username vamos a poner el nombre de nuestro podcast, recuerden que nosotros teníamos frente al micrófono todo seguido, vamos a utilizar un nombre que sea corto, que sea directo y en ese sentido también aquí lo vamos a hacer porque nuestro podcast, vamos a echarle un vistazo aquí, va a ser el nombre que nosotros tengamos con el blog con .gitlab.io, entonces es muy importante ponerlo así, por ejemplo no sé, piensen ustedes en su nombre, nombre corto, nombre directo y aquí lo ponemos como nombre de usuario también para que nuestro blog se cree sin problema, bueno vamos a dar nosotros de alta, el nuestro, pues mira yo tengo dos pero como verán uno es podcast linux para que sea podcast linux.gitlab.io y el otro es central micrófono .gitlab.io bien, vamos a darle aquí y aquí entramos, bueno yo ya lo tengo aquí cargado, donde va a tener este aspecto pero vamos a ver cómo se hace, esto es muy fácil, vamos primero a podcast linux y desde aquí lo sacaremos la idea es que aquí en estos minutos hacerlo lo más rápido posible para que no sea tedioso para que vea cómo se hace que es de una forma sencilla, hay aspectos más sencillos de hacerlo, pues claro bueno pues cogemos en iVoox y nos hacemos una cuenta y es mucho más sencillo pero esa no es la idea, la idea es hacerlo con servicios libres, bueno dentro de mi repositorio dentro de podcast linux, que te voy a dejar en las notas del programa, al final te explico paso a paso cómo hay que hacerlo, cómo hay que hacerlo todo y aquí lo vamos a ver en el vídeo, bueno lo primero crear tu cuenta Giblack que ya lo hemos hecho y lo segundo realizar un form, voy a realizar el form no de frente al micrófono porque ya lo tengo hecho y daría error porque tiene el mismo nombre sino voy a crear el fork que da igual, la bifurcación desde mi otro blog, el blog que utilizo para los linux express que es este de aquí, bueno pues miramos aquí en bifurcar o forked y le damos y le decimos que los forked en nuestro repositorio, es así de sencillo, esto llega su tiempito este por ejemplo va a tardar bastante porque yo tengo muchísima información ahí, muchísimas fotos los mp3 y los gg, los tengo yo ahí mismo, no te lo aconsejo, te aconsejo que lo pongas en archive.org pero yo como los míos son muy pequeñitos de muy corta duración, pues lo he dejado ahí y mientras lo va forkeando, bifurcando, que en español se dice bifurcando pues vamos a ver un poquito lo que sería el blog, el blog sería el nombre de tu usuario que le tenemos que poner el mismo aquí con el .guilab.gif, mira ya lo ha terminado y ya frente al micrófono y el blog podcast linux ¿qué tendremos que hacer aquí una vez hemos bifurcado? pues fácil, sencillo nos vamos a setting, general y aquí nos vamos al principio y le cambiamos pues el blog podcast linux pues yo pondría blog, yo que sé, frente al micrófono frente al micrófono, vale, perfecto aquí lo cambiaría, aquí iría cambiando y es muy importante aquí hacer dos cambios el primero el project name también aquí el nombre del proyecto y aquí es muy importante aquí nuestro nombre del repositorio tiene que ser igual que nuestro nombre de usuario que sería este de aquí vamos a copiarlo con al final.giflab.io esto me va a servir a que sea una página giflab y que pueda crearlo, vale y le doy a renombrar y le doy a renombrar me daría error porque ya tengo un proyecto un repositorio tal cual así que es el que estás viendo aquí y entonces lo que voy a hacer, no hacer nada de aquí y otro es romper con la relación que tenemos de la bifurcación le doy aquí, esto es muy fácil, ¿no? aquí copio esto y ya está control copy control V y listo eso es lo primero que hay que hacer bueno, una vez estamos ahí vamos a pasar al nuestro en sí vamos a ver mis proyectos y este de aquí bueno, ¿qué hay que seguir haciendo? nosotros hemos realizado el for y vamos a modificar ahora y configurar el barra baja config.iml lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es una página con jekyll jekyll es un sistema en el cual pues puede crear fácilmente blogs que tiene una estructura que aquí ya le digo es muy importante barra baja post image y aquí esta parte el config es lo que configura esto se puede hacer de mucha manera lo puedo hacer en el local y lo puedo subir por medio de git que lo que hace es que por medio de lo que sería la terminal por medio de un comando el comando git pues lo haría y y subiría a los repositorios todo esto pero yo creo que mucha gente de aquí no tiene ese nivel yo tampoco ese nivel para hacerlo y lo que lo vamos a hacer es algo un poquito más sencillo bueno le damos a edit aquí y vamos a editar este el config punto y ml bueno nombre frente al micrófono aquí ponemos el nombre que queremos ponerle al podcast para que salga aquí en esta parte vale descripción pues lo que le pongamos va a salir aquí abajo y después también el avatar pues nosotros ponemos la ruta de donde esté y ya está bueno de dónde sale esto sencillo vamos a sacarlo aquí aquí lo que ven es en la carpeta image logo vale y saldría esto de aquí que yo ya lo hubiera subido para subirlo yo puedo borrar este por ejemplo delete y después ir a images por ejemplo y subir archivo y subirlo así repito hay otras formas más sencillas pero yo lo hago de la manera que sea con menos conocimientos posible para el posible podcaster que igual no tiene ni idea de lo que es repositorio de lo que es git de lo que es terminal de lo que es trabajar en local y subir y sincronizar muy bien y eso es esto de aquí vale en el blog hay una parte que es la principal y puede haber otras que es el acerca de el acerca de pues bueno pues aquí le ponemos un tema de contactos y eso lo podemos sacar si quieren también para que lo vean y le echa un vistazo que es con markdown lo pueden sacar aquí about md como ven añade toda la info que quieres compartir no sé qué y eso es esto de aquí pero perdón con markdown los puntos md son markdown que es un sistema de escritura enriquecida pero plan a la vez si le echan un vistazo aquí pues para negrita de contactar por ejemplo lo ponemos e pues aquí con esta simbología e y ya lo tengo sin problema ponemos dos asterisco y lo que esté entre medio de dos asterisco por un lado y dos asterisco por otro por ejemplo que hay mucha otra forma de hacerlo sale negrita por ejemplo ahí te invito si a que utilices después después lo veremos varias páginas que te hablan muy bien de markdown de ese lenguaje de todo plano enriquecido que es muy sencillo bueno vamos por aquí ahora esta parte de aquí donde nos van a dar todo lo que es los iconos que tenemos aquí debajo aquí tenemos correo gip lab el feed twitter telegram archive.org y más puedes poner muchos más que son todos estos que están aquí vale facebook flicker instagram pinterest bueno los que tú quieras youtube google plus lo que tú quieras y aquí vamos poniendo solo lo que es el usuario es solo el usuario menos el rss que hay que ponerlo el feed hay que poner todo lo de aquí esto de aquí está muy interesante porque con solo poner nuestro gilda.io barra feed ya vamos a tener ese feed que recuerden que sin feed no hay podcast es fundamental tener un feed que no es nada más y nada menos que un archivo que nos va a ayudar a divulgar nuestro podcast y que por medio de un podcatcher cualquiera le llegue directamente al episodio sin que tenga que ir a buscarlo eso es muy importante y es de las cosas más importantes del podcasting dar a conocer el feed muy bien primer pero el disco disco es un servicio que no es uy perdón que no es libre se acuerdan cuando dije que íbamos a hacer un curso y que el 99,9 iba a ser libre pues no es total porque este que es disco que lo vamos a ver aquí vamos aquí y dentro de cada post tenemos una zona que se está cargando aquí que es sobre bueno para que cualquiera que entre se pueda registrar muy fácilmente y poder dejarnos un comentario eso es muy importante en el podcasting los comentarios el feedback del oyente si tú crees que no es fiel a lo que tú tienes pensado sobre hacer un podcast pues simplemente vas aquí perdón aquí y lo dejas en blanco y ya está lo dejas en blanco si no lo que tienes que hacer es fácil que vas aquí te creas una cuenta y a partir de ahí sacas el username y lo lo pones en en esta parte de aquí a ver en esta de aquí vale esta es la mía para que tengas un ejemplo para que te salga ya con un ejemplo y tú utiliza el que te quieras muy bien otra parte de este config.yml muy importante vamos a ver las opciones del feed que tú vas a compartir primero tu web o tu blog en forma de url cuál es tu tu imagen tu avatar que yo le he puesto como ves aquí este este logo que es el mismo exactamente el mismo que este de aquí si queremos cambiar pues vamos a imagen ponemos la que queremos y ya está el título frente al micrófono aquí Juan Febles es quien el creador y el responsable email categoría tecnología hay muchas categorías dependiendo cuál sea la tuya haz una búsqueda y en inglés te salen todas las categorías de podcast si hubiese una subcategoría que ahora yo pensando igual podría poner podcasting aquí no sé si la hay tendría que buscarlo si es explícito o sea si el lenguaje es para adultos o no yo siempre utilizo un lenguaje vamos muy respetuoso y por eso pongo uno y ya está el autor Juan Febles y en descripción sumario y subtítulo pongo siempre lo mismo el podcast ejemplo del curso de podcasting de podcast tú pon lo que desees y aquí no hay que tocar más con feed y ml vamos a echarle un vistazo ahora lo que sería el feed para que entiendas un poquito este es el feed esto no habría que tocar absolutamente nada esto ya se configura con lo que vimos antes pero para que le eches un vistazo por ejemplo esto es muy importante esto dice que si la categoría del post que vamos a crear tiene la palabra podcast o sea la categoría es podcast entonces va a entrar como episodio en tu feed esto es muy importante y ya lo veremos después y otra cosa es el famoso feed híbrido que gracias a Alejandro Domínguez lo podemos hacer vamos a poner él va a coger el link sin el punto ogg ni punto mp3 porque recuérdalo bien en el anterior episodio pusimos que tuvieran el mismo nombre entonces va a coger ese link lo va a poner aquí y si tu dispositivo admite ogg pues lo va a poder reproducir si no pasaría mp3 que lo reproducen absolutamente todos los dispositivos y por aquí nada más solo para que lo sepas un poco vale muy bien vamos a darle para detrás y ahora vamos a echarle una visual vimos muy importante la carpeta image y muy importante la carpeta post vamos a ver en el post y vamos a ver primero esto de aquí esto es muy importante vamos a echarle un vistazo aquí para que vean lo que había puesto nosotros si se habían dado bueno si ya escuchado el anterior tema habíamos creado una cuenta en Arcae y habíamos extraído los audios ¿cómo se extraen los audios? es muy sencillo te vas aquí te vas a ver tu Arcae y puntor vas aquí y como tú has creado y has metido dentro tanto el OGG como el MP3 con el mismo nombre con coger uno de los dos copiar la ruta de enlace pues ya lo tienes y lo que haría aquí y aquí tendrías que hacerlo le vamos a darle a editar y ahora vas a ver bueno la estructura de cada post tiene lo siguiente primero el año guión mes guión día para estructurar lo que es qué fecha es la que quieres poner y después pues palabras si es una sola la pones y punto MD si tienes varias varias palabras separadas con guión medio esto lo que vas a hacer punto saldrá solo promo no saldrá y lo tienes aquí ¿no? lo ves y en el árbol el post te lo coge como promo que es después de la fecha lo que has puesto si quieres promo del día si lo quieres todo junto pones promo del día y si quieres varias palabras que no te lo aconsejo y que siempre lo pongas en minúsculas sin ñ sin tilde pues tú pones lo que quieras diferenciándolo por lo que es guiones medios por ejemplo aquí lo ves y año mes día nombre del episodio si quieres que salga nombre del episodio pero aquí te aconsejo una sola palabra que puede ser el número del podcast que puede ser no sé ahí ya te dejo a tu idea pero que sea muy sencillo tenemos una primera parte y te acuerdas cuando te dije categorías podcast pues mira categorías podcast esto quiere decir que este post de aquí va a ser también un episodio de tu podcast y va a entrar en el feed si no pusiéramos nada no entraría dentro del episodio por ejemplo quieres añadir un post de una reflexión personal que no lleva audio que quieres que salga en el blog pero no quieres que salga en el podcast por ejemplo pues en vez de categoría podcast le pones categoría no sé blog y ya está y ya con eso la imagen de aquí es para cuando compartan por ejemplo por telegram este este link pues te salga en pequeñito tu foto que siempre queda bien y que más y aquí si ves bien esto no es ni más ni menos que control v lo ves que el mismo el mismo link de tu audio pero sin el punto ogg o el punto mp3 y eso nos va a servir para que después el feed lo coja perfectamente le podemos poner las etiquetas que tú quieras y si quieres que haya comentarios le pones true lo dejas así para que admita comentarios de en este caso disco bueno con esta primera parte que etiqueta el post aquí pues ya podemos ir añadiendo notas al programa aquí es para poner un reproductor por si alguien y es este de aquí entra al post no entra por medio del feed sino entra al post directamente navegando pues pueda reproducir sin problema lo que es el audio que hará lo mismo si se admite ogg lo reproducirá sino mp3 y después aquí puedes ir añadiendo mucha información puedes ir añadiendo imágenes si pones esto por ejemplo y al final yo te aconsejo siempre en cada post porque va a salir dentro de de cada episodio en las notas del programa puedes poner tus contactos donde estés esto es lo más importante yo lo tengo al final pero igual debería ponerlo al principio tu feed para que la gente siempre se vaya suscribiendo a tu feed y tengas a oyentes que le llegue directamente y automáticamente tu audio pues bueno pues eso sería así ¿qué haría yo si tuviera que hacer otro post? pues yo voy a este de aquí por ejemplo le doy a editar lo copio todo es lo que hago yo le doy a copiar y le doy otra vez entro en post y ahora de la forma creo que más sencilla para que no sepa creo un post bueno voy a hacer un nuevo archivo y en el nombre se acuerdan ¿no? la fecha el mes el día que estamos a 0.5 y voy a poner aquí hola muy bien control V pego todo y ya voy cambiando lo que quiero pues si he puesto hola aquí podría poner saludo a los oyentes es un post que tengo que cambiar la fecha aquí 5 imagínense que no es para el podcast no para el feed pues yo lo borraría y pondría blog si es para el feed si es un podcast si es un episodio el podcast lo dejaría tal cual esto lo borraría porque ya no necesitaría link y aquí pues frente al micrófono pondría blog por ejemplo así vale y comentario así aquí esto lo eliminaría y vamos a poner una imagen venga vamos a poner una imagen vamos a poner esto está mal esto tendríamos que ponerlo así tendré que corregir yo en su momento copiar porque no sale bien y vamos a poner el logo me parece que podemos un logo que es la misma imagen vale esto lo vamos a eliminar y esto también vale bueno aquí tengo si ven aquí si dejo dos espacios entonces esto va a ser un punto y aparte perdón un punto y aparte pero en la el mismo lo que sea en la misma estructura ahora lo vamos a ver bueno imagínense que ya me gusta todo esto tal blog no sé bueno le doy a crear cambio y ahora me sale una pequeña idea mira pues esto saldría así muy bien a ver perfecto probamos todo perfecto muy bien vamos a darle normalmente tendría que salir aquí esto vamos a cambiar alguna cosa que creo que no sale aquí bien algo vamos a cambiar esto 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 vale entonces promo todo HTTPS esto está todo bien debería ahora cargar la imagen vamos a poner aquí logo no sé antes si salía a ver si estoy haciendo yo algo mal bueno ahora lo veremos frente al micrófono yo creo que está bien vamos a ver por aquí ya hemos creado otro post vamos a ir a settings perdón aquí y vamos a ver si ya ha hecho la última parte mira la última esto ya lo ha cargado está en ejecución y lo está terminando de hacer para que arme de nuevo todo y lo podemos ver vamos a ver si lo carga ahora esto tarda un poquito siempre aquí hay que armarse un poquito de paciencia porque esto tarda siempre un pelín vale vamos a ir cerrando por aquí cosas y aquí lo tengo todo para dejarlo bastante claro vale ya pasó a ver vamos a darle casi siempre tarda un poquito vale esto lo que tenemos aquí pues claro porque no lo he puesto .md seguro bueno a ver al repositorio porque no se olviden y yo soy .md le damos aquí le damos a editar y hola .md por eso no me cargaba la foto si ahora hago así entiende que .mardown .md vamos a ver si quiere vamos a ver si quiere o no quiere vamos a poner hola amigos es que antes hice lo mismo de hacer de pro y parece que tiene algunos problemas vale ahí cargan sin problema ya decía yo claro porque si no le punto no le pongo no le ponemos .md que es .mardown no entiende que es .mardown bueno pues ya lo tenemos vamos a ir a ver como está armando el blog y aquí lo está pasando pues bueno son estas cositas que al principio y yo con los nervios esta es la segunda vez que grabo porque antes grabé y no se grabó la voz y por eso estoy un poquito acelerado y vamos a ver que termine aquí y por eso se me pasa a veces algunas cosas no ves esto lo hice antes ahora media hora como ven aquí y no se grabó bien el screencast mi voz y bueno pues uno coge aire y a grabar de nuevo no le queda otra insisto muchos dirán Juan es que esto igual no es muy sencillo pues bueno pues igual tienes razón más sencillo escoger por ejemplo ebox crearse una cuenta y hacer un podcast con con el servicio y el hosting que te da que está bastante bien pero no es libre o por lo menos no es de esa de esa sensibilidad con el software libre mientras que todo esto que lo hacemos no es la forma más sencilla de hacerlo eso vamos tiene toda la razón pero los que creemos en el software libre pues creemos que es la mejor forma bueno vamos a echarle un vistazo a ver aquí los pod a ver qué pasa vale ya lo tenemos aquí entonces yo creo que ya debería cargar casi siempre hay que ir tocando vamos a entrar aquí F5 mira ya 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 cargó entonces como ven va a salir aquí en el previo todo lo que sea el primer bloque vale aquí como hay un salto pues esto ya no lo va a poner y al principio podemos poner imágenes podemos poner lo que queramos en los móviles se adapta perfectamente a lo que es las dimensiones de móvil de tablet y queda bastante bien esto es muy sencillito a lo mejor bastante para algunos de ustedes pero les digo ya que carlos barra baja jeficción ya está organizando algo para darle un remozado y hacerlo un poquito más atractivo y fácil a la vez y fácil a la vez pues nada pues ya lo que quedaría sería fácil es mirar si el feed está bien cargado le vamos a dar aquí y fíjense si estamos en Mozilla Firefox nos dice suscribirse a este vodka y nos sale aquí dice aquí puedes añadir la nota del programa y aquí sale como que lo ha cargado bien vale aquí sale como la gana si le damos aquí debería escucharse como ven como es en Ulinux y estamos con Mozilla Firefox aquí ha cogido el OGG si fuera otro te animo a utilizar otro sistema operativo que no reproduzca nativamente lo que es OGG y aquí saldría MP3 pues nada yo creo que ya le hemos dado una buena vuelta vamos a ver si nos falta algo más por aquí que comentar pues yo creo que nada más ya hemos revisado el feed ya hemos dado todo y yo creo que ya está todo hemos creado la cuenta muy bien realizado el fork lo que es la bifurcar mejor dicho esto lo tengo que cambiar que a mí me gusta utilizar palabras en español modificado y configurado nuestro GitLab Pace y realizado los pods como se hacen con Markdown recuerden y como episodios para que carguen en el feed bueno pues esa categoría podcast tenemos que añadirlo y después hemos revisado el feed pues nada pues por mi parte nada más les digo que dentro de poco volveré a la carga con alguna que otra explicación más específica de algunos aspectos que hayan quedado un poquito más en el aire y que algún oyente te invito a ello si tú también lo necesitas pues no le haya quedado claro algo ya me han comentado algo de cómo poder grabar entrevistas pues vamos a hacer algo con software libre y por mi parte nada más a todos los podcasteros y podcasteras animarles a hacer podcasting ya sea con software libre o no pero animarles a hacer podcasting y si tu filosofía es como la mía y como la de mucha gente que aboga por unas libertades esas cuatro libertades pues te animo a que lo hagas con software libre y de la manera que yo te propongo que es una de muchas de muchas que se pueden hacer te animo a que sigas ahí a que si tienes algún problema ya sabes que podcastlinux arroba podcast.net me puedes enviar un correo o también si lo quieres por twitter es donde estoy bastante más conectado y también en telegram los dos arroba podcastlinux ahí me vas a tener y es muy fácil contactar conmigo también arroba juanfebles por si lo quieres hacer directamente desde telegram porque el podcastlinux me has dado cuenta es un canal y no me vas a poder enviar nada pues nada un abrazo muy fuerte podcastero podcastera dale caña a esa idea que tienes saca adelante tus audios tu carátula utiliza audacity archive.org git la base y arma un podcast que sea totalmente libre recuerda que mi nombre es juanfebles y me puedes encontrar a través de podcastlinux en todas las redes sociales que te he indicado anteriormente un abrazo muy fuerte y hasta otra chao por tanto no sonas que te he indicado a través de la en todas las redes las redes en todas las redes Gracias.